Todo lo podemos en Cristo, quien es el que nos fortalece, pero sin Él no podemos hacer nada. Pablo nos dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús nos dice en Juan 15.5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A veces usamos las palabras como clichés, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, pero cuando se presenta la realidad, no respondemos de la misma manera. Tiene que ser en Cristo, no en nuestros conocimientos o capacidades. Ahí lo podemos todos.